El próximo martes 3 de noviembre de 8 de la noche a 10 de la noche, programa especial con la conducción de Ernesto Rivera, Vilma Ibarra y Álvaro Murillo. Con analistas invitados especiales de Estados Unidos y Costa Rica para comentar minuto a minuto el resultado de esta crucial jornada electoral. Elecciones 2020 en Estados Unidos, un resultado que tiene efectos globales para la economía y la política. El próximo martes 3 de noviembre de 9 de la noche.